Con gusto a Katherine Pereira, quien es directora asociada de Atlantic Council desde el Bureo de Bloomberg en Washington, D.C. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katherine. Buenas tardes, Lucero. Placer saludarte. Cuéntanos cómo se ha recibido allá en Washington esta decisión arancelaria del presidente Trump y las correspondientes represalias anunciadas tanto por México como por Canadá y la Unión Europea. Bueno, creo que el anuncio fue una sorpresa para el Congreso y también para los empresarios aquí en Estados Unidos. Como veíamos, las pláticas del Telecán habían progresado en varios capítulos, ya habían cerrado 16 capítulos. Entonces, pues, este anuncio fue en realidad una sorpresa. El Congreso tampoco había sido informado de la movida y vimos esta mañana que el senador Hatch y el senador Sassen salieron en contra de este anuncio porque, pues, afecta mucho la industria negativamente. Creo que en realidad esta movida es algo que el presidente quiere mostrar a su base, especialmente a los trabajadores que están involucrados en la industria de acero y de aluminio en cuanto a la materia prima y su creación de los estados de Ohio, Wisconsin y la NOIS que lo eligieron. Como saben, ya la elección viene en noviembre y les quiere mostrar que en realidad sigue luchando por ellos y que lo que prometió en su campaña lo está llevando a cabo. Claro. ¿Y cómo impacta esta medida en la negociación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte que, pues, supuestamente estaba atravesando por una semana clave? Sí, exactamente. Creo que esto nos muestra que no va a haber un acuerdo que se ha logrado este mes, que es algo preocupante porque vimos que hace unas semanas Paul Ryan, el speaker de la Cámara de Representantes, había dicho que el Congreso necesitaba suficiente tiempo para revisar el texto y desarrollar la ley de implementación. Entonces, ya que esto parece que no se va a lograr porque la conversación va a ser muy difícil, especialmente ya con el anuncio de México de imponer arancelas en productos claves como el queso, las carnes, el puerco y las manzanas, veo difícil que se reúnan también por la elección en México, que es ahorita el primero de julio. Entonces, yo diría que en realidad este tema puede ser que los líderes de los capítulos específicos se sigan reuniendo durante el verano, pero veo poco movimiento hasta el próximo año y hasta que haya nuevo Congreso. Entonces, digamos que no hay condiciones para que se retome esta negociación, o sea, ya tendríamos que pensar que quedará hasta el 2019. Pues bueno, es algo temporal en lo cual en cualquier momento el presidente Trump puede decidir quitar las arancelas que impuso. Pero, por lo visto, creo que él está tratando de usar esto como una táctica para obtener lo que no ha podido cerrar en los temas difíciles, como la regla de origen, la cláusula Sunset y la resolución de conflictos. Y ese mecanismo todavía no hay algún acuerdo concreto. Entonces, en realidad creo que esa táctica de presión en un año electoral no va a funcionar en México y pues tampoco en Canadá, que ha dicho que especialmente con la razón por la cual el presidente está usando para imponer esas arancelas, temas de seguridad, que ellos han sido los dos países que más han colaborado con nosotros en ello. Creo que fue en gran parte un insulto y que va a tener que pasar algún tiempo para que las cosas se calmen antes de que vuelvan a la mesa de negociación. Y Catherine, ¿finalmente esto podría tener un costo político para Donald Trump en la renovación del Congreso para tal vez perder la mayoría republicana? Bueno, ese tema es un poco interesante, ¿no? Porque los trabajadores de esas industrias fueron los que eligieron al presidente y están en los estados claves que mencioné. Por otro lado, la mayoría de republicanos, especialmente en la Cámara y en el Senado, al igual que los gobernadores de varios estados republicanos, siempre han estado al favor del comercio. Entonces creo que ese es un momento crítico para el partido republicano y su reacción va a tener un gran impacto en lo que pasa en noviembre. Creo que si pueden demostrar logros de corto plazo para los trabajadores de materia prima del sector de aluminio y acero, puede ser que les ayude en la elección de noviembre. Claro, las empresas más grandes que usan estos elementos para crear el producto final ya han salido en contra de estas arancelas y muchos de ellos van a ser negativamente afectados debido a que tienen una línea de producción en gran parte conectada con colaboración entre México y Canadá. Entonces, pues creo que ahí hay una división entre la industria y los trabajadores mismos. Bien, pues muchas gracias por este análisis. Catherine Pereira, directora asociada de Atlantic Council desde Washington, D.C. Seguimos en comunicación. Muy buenas tardes. Gracias.